Que la fiesta comienza, soy mala y lo sabes, no hay negociaciones, no quiero una pelea, necesitas motivaciones, pues mira bien el ron, pregúntale cuanto le queda tiempo, dejare a los hipoglifos, ya, danos la varita o te irá mal, tranquila y piensa, aunque es a ti, te cueste más, la tendrás, pero tú a nadie vas a dañar, intimidar, es alemán, ya dejan tanto ladrar, quien de aquí es mejor, pronto lo sabrás, vamos, ve a luchar, danos pronto y hazlo ya, danos la varita mágica, o si no morirás, ve y hazlo tú, sangre sacia eres tú, ve y hazlo ya, si no lo haces, te van a derrotar, y vas a dar lo que quieres luchar, la mundo lo perderás, si no te sabes callar, nos vamos a golpear, nos vamos a matar, juntos vayan, a luchar, te morirás, oh, 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 muérete, oh, 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 muérete, ok, no, yo no estoy conversando, yo sé lo que está pasando, si no libras año, ya no estaré dudando, te mostraré que yo no pierdo tu tiempo, tus mortífagos, y tú, verán que hablo en serio, razona, y ya no te molestaré, te enfrentarás a mí, y a los seguidores, que gran discurso, ah, patica sangre sucia, pronto, newton, o me llame, preste tu tiempo, si viniste aquí, para salvarlo, no puedo escapar, hoy mismo voy a eliminarlo, algo más, y yo lo voy a, ahhh, babe, tranquilo, te entienden, vamos, voy a luchar, danos fronchilazo ya, danos la varita mágica, O si no morirás Vas a dar Lo que queremos ya No damos el dor Perdera igual que tú Danos la varita mágica O si no morirás No hay que elegir No debemos combatir Mal con su condición Tenemos salvación Otro camino debe haber Uma, prometerte Tu chance Piénsalo bien Tonto rey Tú, me hagas a mí una chance Tú, me hagas a mí una chance No acepta Y Y Muérete Muérete